Mi hijadita, ¿bueno? Gracias, padrinito. Como siempre, un pasado por las nubes con usted. Sí. Cuidado con la puerta. Perdón, padre. Siempre se la hago viratoria. No importa. Mi hijadita, no se le olvide que a la salida yo vengo a buscarla para llevarla a su casa, ¿oyó? No, y para que me lleve también al hospital a visitar a Nacho. Sí, claro, por supuesto. Que le vaya muy bien, ¿no? Gracias. ¡Nata! ¡Vale! ¿Lista para terminar este año tan doloroso? ¿Lista? Vete parando, mamacita, que ya llegaron por nosotras. Y es el día, Flavia. Ahora la colombiana, si tienes los ovarios para liberarnos esa perra, hazlo. Hazlo y la próxima vez que te vea te hago la venia. No lo hago por eso. Lo hago por mí. Afuera, señoritas. Vamos, vamos. ¡Vamos! 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 ¿Qué, opa? Vamos a seguir por Téjana. ¡Buenos días, muchachos! ¡Buenas tardes! Catalina, qué grata sorpresa. ¿Qué tal, profe? Me alegra mucho que haya vuelto. Gracias, yo con unas ganas horribles de graduarme. Bien, muy bien. A ver, a ver, a ver. Silencio, chicos. Respeto. Respeto, por favor. ¿Y Catalina, has pensado ir a la universidad a estudiar? Sí, profe, claro. Por eso es que quiero ya terminar el bachillerato. ¿Qué va a estudiar, Catalina? Leyes, profe. ¿Leyes? A ver, jovencitos. A ver, a ver, a ver, a ver. Catalina va a ser una gran abogada. Acuérdense de eso. Mira. Ya salió lo que es mío. Con ningún nene. Al menos deja la reperal. Si lo ha dejado respirar, se acostumbra. Y luego lo va a querer hacer sin mi permiso. Yo sé. ¿Ustedes ya pensaron que van a estudiar? Les está acoyendo la noche para pensar que van a estudiar. Mire, profe. Aquí la mayoría sabemos lo que queremos estudiar. Pero la mayoría no podemos pagar una universidad. Y las universidades públicas están llenas. No hay cupos. Por eso es que aquí nadie le contesta. ¿Pero usted qué quisiera estudiar, Clau? A ver, Cata, tengo dos opciones. O medicina o me busco un tipo que me mantenga. O le doy el gusto al esposo de mi mamá, hijo, que me compre cosas. ¿Qué dice? ¿Usted por qué dice eso, Clau? Que en el mejor de los casos me consiga un man que me llene de hijos, que me saque a pasear los domingos. Y si me va mal, me quedo con un niño que me golpea y que me mantenga cerrada. Clau, ¿por qué no hablamos momentico cuando terminamos la clase, sí? Bueno, muchachos, vamos a empezar la clase ya, ¿vale? Capitán. Niña. Buenos días. Venga, usted hable con mi papá. Sí, señora, ya hablé con él. Lo que pasa es que hasta ayer volvió a la alcaldía. Dígame, ¿a qué horas va a ir para yo avisarle? Lo que demoré en arreglarme arranco para la alcaldía. ¿Y usted quiere que yo la recoja? Sí. ¿En cuánto tiempo estaría aquí? En el tiempo que usted me diga. Una hora está bien. Sí, señora, en una hora está bien. ¿Y usted está quedando todavía donde su abuela? Sí, aquí mismo. Quédese ahí, señorita, que yo en una hora la recojo. No se vaya a mover. Hasta luego. Una cosa insoportable, pero la tenemos calma. Esta vuelta valió más fácil de lo que estábamos pensando.